Bienvenido a la serie más esperada de este canal. Vamos a fabricar un pequeño CRUB utilizando Vue y Laravel. Es un CRUB sencillo pero funcional, porque vamos a entender básicamente el concepto, las bases necesarias para que tú puedas hacer proyectos más avanzados uniendo estas tecnologías. Y en este primer video, vamos a hacer la instalación de Laravel y vamos a ver una pequeña introducción de la tecnología Webpack y Laravel Mix para comenzar. Aquí tengo una serie de páginas que voy a necesitar en el proceso. Vamos a comenzar con Laravel y hacemos clic en documentación. Aquí tenemos el comando de instalación. Lo copio y vamos al terminal. Tengo el servidor iniciado y estoy ubicado en la carpeta htdocs. Clic derecho, pegar. Y vamos a llamar a este proyecto Laravel-View-CRUB. Recuerda que un CRUB quiere decir que vamos a utilizar en un proyecto la función de crear, leer, actualizar y eliminar. Presiono Enter y esperamos a que se complete la instalación. Excelente. Una vez finalizada, vamos a ir a esa carpeta. Se de Laravel, View y CRUD. Nos vamos a Subline y creamos ese proyecto. Add Folder. Seleccionamos ese proyecto y hacemos clic en Open. Ahora vamos con la explicación. Nosotros podemos ir a la vista Welcome e importar aquí debajo la serie de script o la serie de archivos JavaScript que vamos a necesitar. Es decir, una línea para View, una línea para Axios y una línea para nuestro código View. Sin embargo, quisiera darte una pequeña introducción al Laravel Mix y a esta tecnología que está aquí debajo que se llama Webpack. Te estoy hablando específicamente de las herramientas necesarias para trabajar en Frontend, para hacer un mejor trabajo y, por supuesto, organizar nuestros archivos de forma profesional. Por ejemplo, Laravel Mix es un sistema que podemos instalar en nuestro proyecto Laravel para definir el paso a paso de compilación de la tecnología Webpack. Esto lo hacemos básicamente con un método de encadenamiento. El concepto es hacer una lista de tus JavaScript y CSS o archivos SAS o archivos LES y con Webpack vas compilando paso a paso. En otras palabras, en Laravel Mix tú haces una lista de 10 archivos y con la tecnología de Webpack agrupas todo eso. El concepto de Webpack es un sistema de agrupación para preparar una aplicación web y luego de esto subirlo a nuestro servidor. Podría decirse que es la evolución de la tecnología GROOM y GLOOP. Nos ayuda a automatizar los procesos comunes para pasar, por ejemplo, de un formato SAS a CSS o de un formato LES a CSS. Y así agrupar todo este código, todo este formato, todos estos bloques en un único archivo minificado. Y ese archivo minificado es el que vamos a utilizar desde nuestro HTML. Entonces, vamos aquí al navegador, esta la podemos cerrar y hacemos clic en VIEW. Vamos a utilizar el código de aquí. Necesito ir a instalación, ir a este CDN y copiarme todo esto. Y aquí en mi proyecto, en Access, hay una carpeta que dice JS. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a crear un archivo que se llame VIEW.JS. Y aquí vamos a pegar lo que nos acabamos de copiar. Cerramos. Esto lo podemos cerrar. Esto también y vamos a Axios. Aquí tenemos una carpeta de distribución. Y aquí está el archivo Axios. Hacemos clic aquí. Seleccionamos y copiamos. Podemos cerrarlo. Y aquí creamos ese archivo. Axios. Punto JS. Y pegamos todo el código. También podríamos tener un archivo adicional de nuestra aplicación. Digamos que aquí vamos a escribir todo este código VIEW. Salvamos. Y este sí lo podemos dejar vacío por ahora. Entonces, para hacer uso del Arable Mix, debemos instalarlo. Y lo hacemos de la siguiente manera. Fíjate que en mi proyecto, yo tengo un archivo que dice Package JSON. ¿Ok? Con esto vamos a instalar las dependencias necesarias para que funcione correctamente el Arable Mix. Así que vamos a la consola. Limpiamos aquí un poco. Y escribimos sudo npm install. Presiono Enter. Coloco mi contraseña y presiono Enter. Muy bien. La instalación ha completado y recuerda que este proceso será más lento o más rápido. Todo depende de tu conexión a Internet. Quiero comentarte en este momento, que para que estos comandos funcionen, debes tener instalado en tu computador Node.js. Te muestro mi versión. Escribo Node espacio menos V. Tengo en este momento la versión 6.3.1 instalada. Y de npm, escribo igualmente npm menos V. Y tengo la 3.10.3. npm significa Administración de Paquetes Node. Y podría decirse que este es el Composer del Frontend. Recuerda que Composer te ayuda a instalar dependencias, librerías o paquetes de PHP. Bueno, npm te ayuda a instalar de igual forma librerías y paquetes, pero del lado del Frontend. Es decir, te puede ayudar a instalar, por ejemplo, Bootstrap, jQuery y todo lo que necesites del lado del cliente. Y lo primero que vamos a hacer en este video, es un ejercicio que ya hemos hecho. Sin embargo, quiero mostrarte cómo trabajar utilizando Laravel Mix. Por cierto, fíjate que al hacer la instalación, se crea una carpeta llamada Módulos de Node. Y dentro encuentras muchas carpetas. No te preocupes por eso, son carpetas necesarias a la hora de desarrollar. Vamos a continuar. Y lo que debemos recordar es que aquí dentro de la carpeta Recursos, tenemos diferentes archivos, App, Axios y View. Y necesitamos agrupar estos archivos y llevarlo a la carpeta Public JS y reemplazar este App. Este App JS que viene por defecto. Entonces, nos vamos aquí a Webpack y comenzamos a programar. En este momento no necesitamos compilar ningún archivo SAS. Así que voy a borrar esta línea. Y aquí vamos a cambiar JS por scripts. Utilizaríamos JS si estuviésemos hablando de un único archivo. En este caso estamos hablando de tres archivos. Entonces vamos a colocar esa ruta dentro de un Array. Sería de esta manera. El primer archivo sería View.js. Esto tiene que ser en forma jerárquica. Aquí presiono Enter. Y aquí continúo. Coloco una coma y copio y pego esto dos veces más. El siguiente sería Axios. Y el último sería nuestro archivo de la aplicación. Básicamente, mi archivo depende de Axios y Axios depende de View. Ese sería el orden. Y esto yo quiero que compile en esa ruta, pero que el archivo se llame app.js. Si recordamos la definición de Laravel Mix, recuerda que dice que es un sistema que instalamos en Laravel para definir el paso a paso de compilación de Webpack, utilizando un método de encadenamiento. Entonces, es algo que va a utilizar Webpack para definir el paso a paso. Bueno, este sería el paso 1. Este sería el paso 2. Este sería el paso 3. Y todo va a terminar en un archivo llamado app.js. Permite más cosas, por supuesto, pero aquí estamos viendo la introducción. Y ahora que tenemos esto listo, nos vamos a ir a la consola. Vamos a limpiar aquí un poco. Presionando Command K. Y escribimos npm room def. Presiono Enter. Y fíjate el mensaje que aquí sale. Que existió la construcción de forma satisfactoria. Nos vamos acá. Y tenemos dentro de public el archivo app, pero con el nuevo código. Fíjate que dice que primero está View. Si seguimos bajando, nos encontraríamos a Axios. De hecho, podemos presionar Command F y escribir Axios. ¿Ves? Aquí comienza Axios. Y por último, nuestro archivo. Lo que sucede es que está vacío. Y ahí es donde vamos a hacer una práctica sencilla. Vamos a Welcome. Y esto lo limpiamos. Eliminamos todo el estilo y el contenido de Body. Ahora nos vamos al navegador para traernos el acceso a Bootstrap. Aquí lo tenemos copiado y aquí lo pegamos. Y aquí al final, enlazamos nuestro HTML con ese archivo JavaScript que se generó. Muy bien. Nos vamos otra vez al navegador. Esto lo podemos cerrar. Y aquí utilizamos código ya creado en videos anteriores. Por ejemplo, en el curso de View, vimos un ejemplo de Axios. Y lo que me interesa es llevarme este fragmento HTML. Aquí lo pegamos. Nos regresamos. Y copiamos el código JavaScript. Pero el código JavaScript va dentro del archivo app. Aquí lo pegamos. Y organizamos. Y ahora que tenemos esto listo, vamos de nuevo a compilar. npm room dev. Enter. Y nos vamos al navegador para probar. Fíjate que me da un error y es por lo siguiente. He olvidado aquí dentro de Welcome colocar el arroba. Porque él está confundiendo las etiquetas de View con las etiquetas de Blade. Esto lo podemos borrar. Salvamos. Y aquí actualizamos. Excelente. Y si vemos nuestro código. Aquí vemos que tenemos el acceso a Bootstrap correctamente. Y además el acceso a un único archivo JavaScript. Otra cosa que te quería enseñar es que fíjate que yo he utilizado npm room dev. ¿De dónde saqué este comando? Aquí lo tenemos en Laravel. En el archivo package.json. Tengo por ejemplo la opción dev. La opción wash. Que significa que va a ser la opción dev. Pero que va a estar constantemente mirando cambios en nuestro archivo. Es decir, dejamos corriendo este comando y de esa manera no volvemos a la consola. Él va a estar pendiente de cada cambio. Y cada vez que perciba un cambio, vuelve y compila. Y también tenemos production. Ok. Estos serían los comandos que utilizaríamos para compilar nuestros archivos aquí descritos en Webpack. Utilizando la tecnología Laravel Mix. Con esto quería enseñarte que del lado del Fronin. También vamos a utilizar la consola. Y que en vez de Composer, utilizamos npm. Que es tecnología de Node. Con esto logramos el objetivo de este video. Que era la integración de tecnología Fronin con Laravel. Espero que al igual que yo estés muy emocionado con el inicio de este curso. Me ayudarías muchísimo si dejaras un comentario. Donde me digas que te pareció este primer video. Y por supuesto, si tienes algo que aportar, bienvenido sea. Con esto finalizamos el primer video de esta serie. Recuerda como siempre darle me gusta. Compartirlo, si puedes hacerlo. Y por supuesto suscribirte a este canal. Que sigas estando bien. Nos vemos en el siguiente video.